¡Suscríbete al canal! Estamos, regreses, no vamos a la segunda No, ya, vamos Sigue, estamos No, no, chavis No, no, chavis No, no, chavis Sigue, chavis Sigue 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 tiene Si a ustedes le tienen que salir de los 20 ranos cerca de mi casa La s거... ah no tengo la sgru Si no la sgru ¡Vamos! Ahora es la sgru ¿Cuál es la lluvia? ¡Oh! ¡Loto! ¡Jajaja! ¡Oye, miña! ¡Jajaja! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Jajaja! ¡No, no! ¡Jajaja! 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 ¡Lo quiero que los respeten! ¡Ya vio! ¡Nando! ¿Si las ves? Un tal enano. ¿Cómo se puede abrir? ¿Te lo abre? ¡Un tal enano! ¡Para! ¡Fuf! ¡Para! 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 ¡Ave! ¡Para! 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 ¡Vete! ¡Vaya! ¡Precioso! ¡Lindo! ¡Guapo! ¡Listo! ¡Ven a ser aquí! ¿Dónde vas? ¡Ven a ser la jugada! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No digo nada! ¡No! Oye, tu pariente, ¿entendieron? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás, Rito? ¡Ven a ser la juguela! ¡Ven a ser la jugada! ¡No! ¡Dónde está? ¡Nada más! ¡Dale! ¡Den darte, si les fue! ¡Den darte! ¡Den darte! Tres ereños Ok ¡Suscríbete al canal! 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 Primero, primero, para los co-mobes Pero no hay quien te caja de agua, no la sé Eso es Wicho chingao Vas contratar para los K's Wicho Allá segundas, segundas Ya Tranquilo, sacala ya, sacala ya No le hace, no le hace, no se fueron No, no pues mole, mira aquí Checo Mira aquí ¿Qué quieres por láte? Otra carrera Armando Ahora, a ti salen Ya llega, ya llega Mira, mira, mira Ve aquí armando No, ya no Vamos listo, que no cajes ¡Vamos! 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 ¡Aquí se le estamos! ¡A salir! ¡Vamos! 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 ¡Para! Espérate ¡Ya esta prendida! ¡Aquí! ¡Vamos! 3,1, 1 2,3,1 3-1, 1-0 3-1, 1-0 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 4, 3 1, 2, 3 2, 2 1, 2, 3 2, 2 3 Si iba a agarrar el... ¿Qué más? A mí por favor. Yo te sigo porque yo te saco, dale. No, no, no. 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 Es que los que se me fue me sacó el formador. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Ay, porque más no te saco. Vamos, vamos. A balón. A balón. Listo. Gracias. Vágenos. Vágenos. Llega primero, señor. Ya, ¿qué? No, no, no. ¡Vágenos! 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 No hay bolas. Voy a dejarlos, pero bueno. ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos Calvo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡A fuera! ¡A fuera! ¡A fuera! ¡A lo que te sacan! 2-3 1-3 No, no, guardador peligro Tenemos el 3 de lado Ahí va uno más Navarro Ahí va uno más un lado Ahí a todos los reséganos Uno solo En todo, así se hace Vamos con tres arriba, vamos ¿Quieren meter con Ron? Ahí va, irá ¿Cómo vamos, negro? Otro, una Ganando ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, afuera! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Enrique! 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 ¿Ya la pinto en? ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Enrique! ¿Por qué no puso la barra? ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Enrique! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Vamos, Ramiro! ¡Vamos, Ramiro! ¡Ahí está, Chepe! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!